Y es por todo esto, por la situación de la causa general, por la inhabilitación de ayer del presidente Torra y por muchas otras, por las represaliadas y por muchos otros, digamos, detalles que se van sucediendo que entendemos que la mesa de diálogo ahora mismo no puede funcionar. Es decir, Esquerra Republicana y Junts para Cataluña no pueden estar trabajando en una mesa de diálogo con perspectiva a aprobar o no unos presupuestos en el marco del Estado español si la política del Gobierno del Estado español y de la Judicatura española es sistemáticamente la represión. Una mesa de diálogo que ha dado dos resultados, una foto y un presidente inhabilitado. Desde nuestra perspectiva es imposible, no se entendería en términos de la población catalana que Esquerra Republicana y Junts para Cataluña continuaran trabajando en una mesa de diálogo que no tuviera una solución sencilla, que la hemos dicho antes. La amnistía y la fin de la causa general contra el independentismo y la autodeterminación como solución política.